¡Sigue la hermana ayer! ¡Está ahí un chelonco! ¡Jajajaja! ¡Ya le esconde la chela, dile a mí! ¡Un saludo para quién, güey! ¡A ver, y monte para el hermana ayer! ¡Así se ve! ¡Salud! 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 ¡Salud, carnal! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡A ver, Julián! ¡A ver, Julián! ¡Ponte tu perro, güey! ¡A que, a que! ¡A que, a que! ¡A ver! ¡Si pudiera hacer! ¡No, Garioki! ¡Garioki! 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 ¡A ver que está el poncho! ¡Todo, todo, todo! ¡Dime la sé! ¡No, pues ahí la vas a leer, güey! ¡No, no, no! ¡Ale, güey! ¡Ey! ¡Garioki! 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 con agua que te moja con la toalla que te abraza y secar tu piel ojalá si pudiera ser la sombra de donde vas de donde vayas en el aire tambien we tambien we jajaja jajaja eres el representante jajaja jajaja eso de llamarte una noche y tornarte se me sigue ando y tu compas y tu compas pero solo soy un timbre terrenal que te lleve por tenerte jajaja jajaja y tu la pediste 1 y 3 3 feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti ¡Feliz cumpleaños, paisos y cuero con las delitos! ¿Con tequila o tequila? ¿Con tequila? ¿Con tequila? ¿Tacias por el chai? Te vamos a tener un pecojo ahí Mono, 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 Mono Te voy a hacer esta comida ¡Ahhh! 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 ¡Ya se está transformando! ¡Ya se está transformando! ¡Ya se está transformando! ¡Ya se está transformando! ¡Salud, Kana! ¡No te veo nada en salud! ¡Cantivo chaval! ¡No lo tengo de amigo, güey! ¡No lo tengo de amigo, güey! ¡No te agradezco! ¡A nadie se les dañando esto! ¡Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas! ¡Es ley, no! ¡Es ley, no! ¡Pero ley, ley, atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡No toca!